Con todo mi amor, para vos Amor, las noches son largas Sin mi cama, no está tu cuerpo Un día, es una agonía Si no te tengo, estoy sin aliento Y mil lágrimas de amor, se derraman por mi cara Culpable soy de mi error, por dejarte abandonada Y mil lágrimas de amor, en mi mente te reclaman Esperando tu perdón, por siempre Mi dulce amada Que te muevas Lleven mis ojos negros, las gotitas de pena Sufres en silencio, un adiós morena No mereces sufrir, que no se vuelva condena Vendamos a vivir con ritmo de cumbia buena Y sécate esas lágrimas, dame una sonrisa Olvídalo deprisa, olvídalo deprisa Mi dulce morena Esta cumbia buena, tu baile necesita No hay felicidad escrita, siempre es pasajera Olvídalo deprisa, olvídalo deprisa Olvídalo morena, y baila esta cumbia buena Vivo, por las mujeres, por eso vivo Voy a la cancha, sigo a mi equipo Con mis amigos voy a bailar Vivo, por las mujeres, por eso vivo Para bailar esta cumbia vivo Con mis amigos voy a bailar Vivo, gracias al aire que yo respiro No tengo un mango en los bolsillos Con mis amigos voy a bailar Y si mi chica ya no me quiere Ya no me importa, ya no me importa Y si esta noche no vuelvo a casa Ya no me importa, ya no me importa Y si mi chica ya no me espera Ya no me importa, ya no me importa Con mis amigos hoy vamos a bailar Con mis amigos hoy vamos a bailar Siento una herida en mi corazón Si tu te marchas ya no habrá amor Si tu me dejas voy a enloquecer Si tu me dejas de amor moriré Solo pido que vuelvas a mi Ya no tiene sentido vivir Si no estas aquí Por otra mujer he perdido tu amor Lo que mas quería Fue contigo con quien aprendí Amar en la vida Se que fue un error Perdóname Si tu regresas no habrá otra mujer En mi vida Se que te hice daño Y te sientes mal Por mis mentiras Se que fue un error Perdóname 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 Sigue Y otra vez La Rosa Salí con mis amigos Y para olvidarte Nos fuimos para el bosque A bailar A bailar A emborracharme Y Tomando algunos tragos La noche fui pasando Vaya que sorpresa Que me estaba esperando No te lo puedo creer No te lo puedo creer Fui para olvidarte Y justo allí Yo te encontré No te lo puedo creer No te lo puedo creer La vida te da sorpresa Será sorpresa Ya lo ves Y es así No te lo puedo creer No te lo puedo creer Este tonto corazón Aún no puede comprender Todo el daño Que tú le has hecho Hoy sigues Hoy sigues sin saber Cual fue la razón Porque solo se quedó Pero si que un día regresarás Y arrepentida volverás Nunca valoraste todo mi amor Solo se ha engañado a mi corazón A mi corazón A mi corazón Y goza, goza Con la cumbia pura de Tu bella naranja Uno, dos, tres, cuatro Y esta es la fuerza La potencia De repente Sentí que te amaba Y que no podía Vivir sin tu amor No pensaba Que podía amarte Somos tan amigos Amigos tú y yo Amiga mía Amiga mía Ya no puedo más Quiero decir toda la verdad Que día a día muero por tu amor Y sos la dueña de mi corazón Amiga mía Ya no puedo más Quiero decirte toda la verdad Que día a día muero por tu amor Y sos la dueña de mi corazón 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 Gracias.